Ahí lo va Tratamita, sigue zapateando esta bonita tarde Bueno compadrito, Tratamita, la música del recuerdo para ustedes La música bailable Eso Eso feliz se suena Y eso que se llama Llorensito Olegre ¡No! ¡Ya por Villamanuel, compadrito! 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 ¡No! 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 El festejado, compadrito. Muchas felicidades. Al señor Don Cruz Castañeda. Ándale, aquí está el saludazo. El festejado, avanzamos. El festejado, avanzamos. Ahí va ese temita. Dicen, suena bonito, chale, compadrito. Es el corrido del guano. ¡Vámonos! La familia Guzmán no se acaba. El cartel sigue fuerte operando. La noticia ya fue confirmada y resalta el nombre del guano. Los chapitos y toda su raza apoyados al cien por el mollo. El gobierno lo trae en la mirada. Es normal cuando eres que me grande. Pero al guano nada lo intimida. Ya conoce los riesgos de carnes. Tiene mucha gente que lo cuida. Ya les ha demostrado su power. Aureliano Guzmán es un hombre. Y ese hermano del que pasó, chapo. Lo respeta y respeta el hombre. Trabajando lleva muchos años. También tuvo su infancia muy pobre. Pero ahora le llaman don Juano. Por las buenas siempre está la orden. Por las malas también, pero el diablo. Es un hombre de carácter fuerte. Su mirada proyecta respeto. Su palabra de ley como siempre. Las traiciones lo ponen violento. Lo perdonan, no hay chance a dos veces. En la mafia no hay tiempo para eso. Ser un rifle no es cosa tan fácil. Pero al señor le sobra colmillos. Ella conoce los riesgos del cártel. Lo aprendió desde que era morrillo. Cualquier cosa que a él no le encuadre. Lo enanerres y cuernos de chivo. Aureliano Guzmán es un hombre. Y ese hermano del jefazo chapón. Lo respeta y respeta el hombre. Trabajando lleva muchos años. También tuvo su infancia muy pobre. Pero ahora le llamando a Don Juan. Por las buenas siempre está la orden. Por las malas también, pero el diablo. Aureliano Guzmán es un hombre. Por las malas también, pero el diablo. Por las malas también, pero el diablo. Por las malas también, pero el diablo, el diablo. Gracias.